Bueno familia, un nuevo vídeo, un nuevo Voces Estilo y hoy traemos a Mike Towers. Mike Towers es un artista con una voz muy característica y dio la casualidad de que yo tengo un colega, que a lo mejor lo conocéis, se llama Manuel Pérez, que tiene una voz bastante parecida a la de Mike Towers y él es artista, él canta también y le pedí por favor que si me podía pasar las voces para que partiésemos de su voz, ¿vale? Así que ya vais a ver que la voz tiene ese matiz ahí parecido al de Mike Towers y pues por eso hemos conseguido llegar a un buen resultado. Igualmente ahora vamos a ver todo el proceso de grabación porque yo también le he hecho voces de refuerzo y vamos a ver todo el proceso, bueno, como siempre, de todo lo que hemos realizado dentro de la mezcla. Así que vamos allá, vamos a escuchar primero la canción de Mike Towers, va a ser la de experimento, ¿vale? Y vamos a ver lo que hizo Mike Towers en la de experimento. Ahora la nuestra. Vale, como veis, está, yo creo que está bastante conseguido. Sí que es cierto que Mike Towers sigue teniendo esa voz súper, súper particular que yo no he escuchado todavía ninguna voz que se parezca, pero esta es la que yo más parecida encontraba dentro de mi círculo de amistades y dentro de la gente con la que tengo confianza a pedirle voces, ¿no? Entonces pues así cambiamos un poco también y en vez de ser yo el que graba la voz, nos la graba el colega aquí y pues nada, aquí tenemos la voz y vamos a ver todo el proceso. Primero vamos a ver la comparativa, ¿vale? Y luego vemos todo el proceso de grabación de voces que las que le he hecho yo de refuerzo y las voces brutas como siempre hacemos, ¿vale? Así que vamos, cuando esto esté así, en solo, la S esta, está sonando Mike Towers. Cuando esté así, está sonando Manuel Pérez. Ahí estaría, chicos. Vale, ahora sí que sí, nos dejamos de Mike Towers y vamos a nuestra voz, a la voz de Manuel. Vamos a ver primero cómo era la voz bruta, porque sé que a muchos os interesa ver la voz bruta. Con el autotune, obviamente. Y ahora vamos a verla con todos los efectos. Vale, y vamos a ver primero el proceso de grabación, ¿vale? Nosotros teníamos la voz principal de Manuel. Que es la voz principal, ¿vale? El hilo de voz principal. Y luego yo aparte le he hecho voces de refuerzo. Le he hecho dos voces iguales, paneadas cada una a un lado exactamente con los mismos efectos, ¿vale? Tanto una como la otra. Y suenan de la siguiente manera. Ahí intentando sacar ese matiz de gangosidad que tiene Mike Towers a la voz, que suena un poquillo así. Luego aquí tenemos un acompañamiento grave en el centro, mono, ¿vale? Que como veis está sin panear. Aquí esto está paneado bastante. Que dice así. Que es solo para una parte. Y luego, además, tenemos dos voces graves que suenan todo el rato totalmente paneadas a izquierda y derecha. Lo único que tienen estas dos voces es, aparte del metatune, un ecualizador filtrando el brillo que daba esa voz para que no se nos colase con la voz principal. Y suena así. Para darle ese grave. Toda la grabación de voces juntas suena de la siguiente manera. Yo quisiera ser la vía por la que tú transitas. Mi cuerpo te necesita. Diario la cuenta le verifican. Y ahora vamos a ir pasito por pasito viendo a ver lo que hemos hecho. Vamos con la voz principal. La voz principal lo primero que lleva son dos ecualizadores. Lleva este ecualizador para eliminar graves en 160 y para eliminar esto. Que siempre hablo de eso. Luego, aparte, tenemos otro que son los dos nativos de Ableton. Busteando un poquillo la zona de 132 porque vais a ver lo característica que es esta zona en Mike Towers. Ya vais a ver. Mi cuerpo te necesita. Diario la cuenta le verifican. Amor, ella no recicla. Como veis, es una frecuencia demasiado característica en Mike Towers. Recuerdo que todo esto, todos los presets del proyecto, las voces aparte, lo tenéis en nuestra página de Master by Pex. Para todos los que estéis dentro de la comunidad de Master by Pex, podéis descargarlo. Así que continuamos después de eso a ver qué hemos seguido. Para continuar, tenemos un compresor, el 3A de Universal Audio, con el que estamos comprimiento de la siguiente manera. Mi cuerpo te necesita. Diario la cuenta le verifican. Como veis, máximos en menos tres. Y además, le hemos dado un poquillo de ganancia para que la voz empiece a coger esa presencia que tiene la voz de Mike Towers dentro de la instrumental. Luego tenemos un virtual mix rack, donde le estamos quitando un poquito de brillo a la voz. Porque la voz de Mike Towers no brilla prácticamente. Fijaos. Tiene un brillo demasiado cálido, ¿vale? Y que no lo encontraba yo. O sea, quería dárselo luego de otra manera, ¿vale? Así que tenemos este recorte de brillo. Luego tenemos aquí un poquillo de busteo en 1600, que es una zona también muy característica de Mike Towers. Veis, muy nasal, que también tiene la voz muy nasal, con una un poquillo más estrecha de lo habitual. Luego también le estamos restando en 450 Hz, más o menos 480, para eliminar medios, que ya sabéis que esto lo hago por el micrófono, que cuela demasiados medios. Y, por último, un filtro de graves también, una campana en graves, un filtro de campana en 142 para eliminar esos dBs. Como veis, los graves los estamos intentando definir lo máximo posible. Aquí hemos eliminado en 160 y hemos dado en 130. Y aquí, otra vez, con el Virtual Mix Rack, hemos eliminado en 140. Por lo tanto, lo que estamos sacando es la zona de 130, ¿vale? Luego, aquí, le hemos quitado un pelín de 200 y le hemos quitado un poquito más de 800 por esta frecuencia de aquí. Y luego tenemos un Revival. El Revival lo que está haciendo es excitar los agudos. De aquí es donde le hemos conseguido dar esos agudos, ese brillo tan parecido al de Mike Towers. Casi por último, en este Virtual Mix Rack tenemos un poquillo más de recorte en 400 Hz, 450, un poquillo más en 360 y ya está. Aquí no tendríamos nada más, simplemente un filtro luego aquí de paso alto en 65 Hz. Bien, luego continuamos. Tenemos un Pultec. De aquí es de donde estamos dando los Gravel. Le estamos dando graves en 100 Hz con un busteo de unos 3 dBs y una atenuación de 1 dB. Y esto lo que nos está haciendo es definirnos todavía más la zona de 100, 150 Hz esos graves. Porque el Pultec es un plugin que trabaja de esa forma. Te va a definir ciertas frecuencias creando curvas para que no choquen las frecuencias entre ellas. Por lo tanto, aquí ya del todo definimos los graves y los dejamos perfectos. Y le estamos dando también un poquillo de brillo en 12.000. Que como sabéis, el brillo del Pultec es muy finito y es muy cálido. Y es el brillo que realmente yo buscaba en la bot. No el brillo que nos traía el micrófono o no el brillo que nos podía dar el Virtual Mix Rack. Sino un brillo muy finito como es el del Revival o como es el del Pultec. Con esos dos que hemos conseguido dar el brillo. Y luego atenuando en 10.000 Hz un poquillo también para que tampoco se nos disparase el brillo del todo. Luego hemos colocado un Deezer para atenuar las S. Que esto no tiene mucha vuelta de hojas. Simplemente le hemos subido un poquito más al Sensitive para que atenuase un poquillo más las S. Luego tenemos un Mag que aunque parezca mentira no estoy usando el botón de Air Gain ni de Air Band. Es un plugin que últimamente me estoy acostumbrando mucho a utilizar para ecualizar la zona de medios y de medios agudos. Porque realmente me gusta mucho como funciona la suavidad con la que lo hace. Y lo que estoy haciendo es restarle un poquillo de graves en 40. Le estoy dando 160 Hz muy poquito pero para definir todavía más esos graves que son tan definidos y tan potentes y tan profundos en la voz de Mike Towers. Le estamos quitando de 650 que como ya habéis visto antes le hemos quitado tanto de 800 como de 740 para eliminar esto. Y ahora de 650. Por lo tanto esa zona la estamos limpiando bastante. Porque luego lo que hemos hecho ha sido como habéis visto en el Virtual Mirac sacarla de 1000 Hz. Que es la zona donde realmente tiene sonido nasal igual que en 700-800 pero que en 1000 Hz no nos va a entaponar tanto ni el brillo ni los graves como lo hacen en la zona de 600-800 Hz. Así que he decidido yo sacarla de 1000, sacar la voz de 1000 y de las demás zonas relajarla para que no se nos disparasen. Aquí este prácticamente ni está funcionando simplemente pues para darle un pequeño cortecido ya en 740 y dejar la zona de medios graves ya definida. Y por último un Celea Vocals donde estamos dando un poquillo de Wall que ya sabéis que el Compress en Wall lo que hace es echarte la voz para adelante de una manera espectacular. Le estamos abriendo muy poco al estéreo ¿vale? Y aparte le hemos quitado un pelín de brillo y le hemos dado un poquito de graves en Sub. Eso es sobre la zona de 80-100 Hz ¿vale? Para allá del todo tenemos definidos los graves, tenemos definido el brillo, tenemos definida la presencia, el estéreo. Todo eso lo hemos conseguido con procesos que os he ido explicando. Y hacemos un repasito. Lo primero que hemos hecho ha sido eliminar dos resonancias que yo tenía muy claras desde el primer momento desde que he escuchado la voz. Que eran estas dos de 160 y de 740. Levantándole después para recuperarlo un poco en 130 y no perder ese grave. Comprimir la voz con un LA3A. Luego con el Virtual Mirac lo que estamos haciendo es ecualización totalmente. Y limpiar la voz y dejarla totalmente perfecta para llevarla a la excitación. Que se le hemos dado con este Pultec donde le hemos ya definido los graves y ese brillo. Por último le hemos puesto un Dieser, un Mag para realizar otra pequeña ecualización. Esta curva finita, 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 muy meticulosa para ya ser súper meticulosos. El CLA Vocals que ya os acabo de mencionar. Y por último este VBC-FG de Slate Digital. Donde estamos comprimiendo aquí un poquito con un ataque rápido, un release rápido. Y comprimiendo muy poquito dándole un poquillo de entrada para que el compresor dé ese color que tiene este compresor tan guay. Así que ya tendríamos la voz principal totalmente hecha. Genial. Luego tenemos esta voz que es la misma. Lleva exactamente los mismos procesos. Y ahora vamos a las voces de refuerzo. Estas dos voces llevan exactamente lo mismo plugin como podéis ver menos el VBC. Que el VBC aquí no se lo meto porque en realidad aquí no quería levantar más la voz. Quería que fuese una voz más sutil. La diferencia es que estas dos van paneadas cada una hacia un lado exactamente lo mismo hacia un lado y hacia el otro. Y bajadas menos 8.9 dB para que se queden muy de fondo. Fijaos, vamos a desactivar los plugins y vais a ver que no hay color, ¿vale? Sin plugin sonaría de esta manera. Y con plugin sonaría así. Junto a la voz principal. Y eso lo que hace es también la expande un poquillo al estéreo. Y hemos hecho lo mismo con los graves. Los graves, como os he mencionado, únicamente tienen un filtro de paso bajo para filtrar todos los agudos y que no se nos colasen tantos. Y sonarían así las tres juntas. Y por último esta grave que únicamente lleva el metatune. Muy natural esta voz, la quería demasiado natural. Vale, ya tenemos lo que es el proceso de las voces. Ahora vamos a ver los canales de envío. Y tenemos un canal de compresión paralela, como no, para darle ese chorro de potencia a la voz. Que vais a ver el cambio. Mi cuerpo te necesita a diario, la cuenta le verifican. Amor, ella no recicla. Como veis, coge mucha estridencia, mucha potencia. Y sobre todo le hemos hecho el recorte en esta zona que como ya os he mencionado era demasiado conflictiva. Y no quería que se bustease demasiado ni que se hiciese mucho de notar. Luego tenemos un delay que solamente está actuando en ciertas partes y automatizado, ¿vale? Como veis, vamos a fijarnos aquí en la automatización. Mi cuerpo te necesita a diario, la cuenta le verifican. En verifican le he puesto ese delay. Diario, la cuenta le verifican. Porque Mike Towers lo tenía. Diario, la cuenta le verifican. Amor, ella no recicla. Y lo lleva luego por aquí. Se recita. Y únicamente lo tiene ahí. Ya no hay más delay actuando en todo el tema, ¿vale? En toda nuestra grabación. En el tema Instagram posiblemente sí, pero es muy fácil, ¿vale? La automatización del delay pues le haríamos clic derecho en el delay, mostrar la automatización y moveríamos donde quisiésemos automatizar. El delay que lleva, pues el delay está en 4 y está un poquillo filtradillo que esto se hace desde aquí, activando aquí el filter para que no paque demasiado la voz y suene más telefónico. Luego tenemos una reverb que la tenemos por aquí, que es esta Bellustrous Plates, que suena de la siguiente manera. Suena así como con Sidechain porque lleva Sidechain junto a la voz principal para que no se haga demasiado de notar. Le hemos puesto la reverb, tal cual es como viene de fábrica. No he tocado absolutamente nada, simplemente le he añadido luego un ecualizador filtrando de 400 hacia arriba. Y el Sidechain que ya os he explicado muchas veces cómo se hace. Y así es como hemos llegado al resultado final. Mike. Y aún faltan más cosas, falta esto que hay aquí arriba en el grupo de las voces principales. Tenemos un Virtual Mixed Rack donde está montándole un poquito de ganancia con el trimmer. Estamos saturando también un poquito y estamos eliminando ese brillo de 7000 Hz que me resultaba un pelín molesto. Y recuperando un poquillo de graves en 150. Y esto sería ya el último proceso junto a un nuevo compresor, en este caso el LA-2A, para comprimir y dejar las voces bien apretaditas. Como veis este compresor es un poquillo más agresivo. Yo quisiera ser la vía por la que tú transitas, mi cuerpo te necesita, diario la cuenta le... Llega hasta los menos 5, incluso se pasa a veces. Y luego tenemos un TDR Nova donde aquí todo lo que le habíamos perdido, no sé si os acordáis que nos hemos puesto a quitar de 800, de 650, de 750 para eliminar esta resonancia. Al final nos habían hecho dejar unas voces bastante vacías por la zona de medios graves. Y aquí es donde se lo hemos recuperado, en 912 Hz que como os he mencionado lo he estado buscando desde ahí, de la zona de 900, de la zona de 1000. Y además le hemos atenuado un poquillo el brillo y le hemos hecho una ecualización dinámica. Yo quisiera ser la vía por la que tú transitas, mi cuerpo te necesita. Para que el compresor cada vez que tuviese información en esta zona de graves y que pasasen del 3 con el que nosotros le hemos marcado, el ecualizador, perdón, comprimiese esa zona y no dejase pasar esos graves demasiado. Para controlar bien, bien, bien del todo los graves. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo. Creo que ha sido un vídeo muy completo. Creo que os puede servir bastante. Como ya sabéis este proyecto está en la descripción. Para todos los que estéis dentro de MasterBipeX. Nada más que deciros, espero que os haya molado un montón. Si habéis conseguido llegar hasta aquí sin aburriros, dejad un pedazo de like y un pedazo de suscripción. Y poquito más que deciros chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.